¡Suscríbete al canal! Saludos a todo el mundo, la gente que conecta siempre con nosotros a través de YouTube y también como siempre, antes que todo recordar señores que queremos, queremos hacer en la casa de la doña allá en Hacienda Estrella, ¿verdad que sí? Doña Melania, queremos hacer la obra allá en la casita, ya nos han enviado algunos aportes, pero queremos también que la gente siga mandando sus aportes para poder hacer la obra allá a la joven, a la doña Doña Melania allá en Hacienda Estrella. También recorrer a toda la gente, Escalón 2 Comunication, Escalón 2 Comunication, una compañía, esta mujer, espérate. ¡Ey! ¡Estoy enviando el moro, patrón, ayúdenme! ¡Anda pa'l caramba! Pero eso está limpio, amor, eso está limpio. ¡Ay, como es el patrón, que tengo que pagar casi, hacer de todo, jefe! ¡Ve acá, ve acá, ve acá, ve acá! ¡Escúchame! ¿Cómo te llamas? ¡Emeralda Tavera! ¿Y tú te la buscas aquí enviando el video hoy? ¡Ajá! ¡Hola, hola! Mira, yo soy el Chico Sandy, mi amor. ¡Hola, Chico Sandy! Tengo un programa llamado Personajes con el Chico Sandy. ¿Tú me das par de minutos para entrevistarte? ¿Es posible? Dependiendo, porque yo tengo que trabajar y tengo que pagar mi casa hoy, ya es un tesado. ¿Está en joseo, está en joseo? ¡Claro, tengo que josear la comida a mi hija, que tengo que dejar de la mañana aquí en la cueva. ¡No, pero mira! ¡Ven! ¡Anda el diandre! ¡Qué vainilla! ¡Vera, mira! ¡Dígame! ¡No, pero súbete aquí, ven, mi amor! ¡Dame diez minutos, ven! ¡Usted me va a ayudar con lo que sea, dígame! ¿Eh? Porque hablando la gente se entiende. ¡Ven, súbete aquí, ven, mi amor! ¡Súbete, ven! ¡Súbete! ¡Vamos a ver si cuadra la vaina! ¡No te voy a secuestrar, ven! ¡Súbete, súbete! ¡Dígame, ven! ¡Mira, oye, yo quiero que hay! ¡Pero tú tienes un tigreaje puro, puro! Pero imagínense, yo tengo 17 años limpiando vidrios. ¿Cómo vas? ¿Y qué edad tú tienes, mami? Yo voy a cumplir 27 el miércoles. ¿27? Pero tú eres una mujer joven todavía. No tengo cédula. ¿No tiene qué? No tengo cédula. Mi mamá no me declaró porque mi mamá, cuando mi mamá se murió, yo tenía ocho años. Sí. Entonces, no le dio tiempo a declararme y yo siempre estaba en la calle limpiando vidrios. Bueno, ¿qué hay? ¿Cómo es tu nombre? Fanny. Fanny, yo quiero que tú me dedicas, que sea 20 minutos para entrevistarte, ¿oíste? ¿Es posible? Oh, sí. ¡Vamos ya! ¿Tú trabajas ahí hace qué tiempo? Yo trabajo desde los ocho años ahí. Ajá. Sí. Primero trabajaba para mi madre, que estaba enferma. Ok. Mi madre se murió. Tuve, tú sabes, me casé, duré un par de años sin trabajar, pero como quiera daba mi vuelta porque conozco mucha gente ahí. Volví a trabajar porque mis hijas, por mala suerte de la vida, me tocó un hombre malísimo. Me daba muchos golpes y yo decidí apartarme de ese hombre. Y quedarme con mis hijas en mi casa. Ok. Trabajo para pagar casa, mantener mis hijas. Tengo tres niñas, que Dios me las bendiga. Son lo mejor que tengo. Cojo lucha, la lucha no me cuesta nada porque cuando llego a mi casa y veo la sonrisa de mis hijas, que siempre les llevo una menta, que siempre les llevo algo, se me va todo el Trabajo para pagar una menta. Ok, ok. Van a pasar trabajo y no, yo me decidí, le pago a una mujer para que me cuiden mis hijas, le doy para que coman y me quedo sola, mejor que mala compañía. ¿Qué más tú has hecho? ¿A qué más tú te has dedicado aparte de limpiar cristales, a sinceridad? Mira, yo te voy a decir, yo he vendido hasta cobre, yo he recogido botellas, yo he hecho de todo en mi vida, pero mira, lo último que yo hacía cuando estaba embarazada es vender una carreta, que cuando hizo la prohibición. O sea, ¿tú has encaramado una carreta? Oye, vendiendo yuca, patata, guineo, de todo. Vamos a hacer, ¿de dónde tú eres? Yo se nacía y cría en el Mercado Nuevo. Ah, ok, que tú naciste en ese entorno del Mercado. Claro, yo soy mercadera. ¿Tú eres mercadera? Sí, pero entonces, ahí me veía, tú sabes, más tirada, porque a cada rato, ahí había veces que tenía viajantes que me pagaban, me daban 500 pesos para ayudarlo a echarle la yuca en los sacos, tú sabes. Ok, ok. Entonces, me cansé de eso, porque me tenía que ver a la manta a las 5 de la mañana, me puse a limpiar vidrio de nuevo. Pero yo te vengo a ti también con un par de tatuajes y también aretico y cosas, y un aretico como con una cruz. ¿Qué significa esa cruz ahí en tu oreja? Y esa. ¿Y esa cruz? ¿Qué significa esa cruz ahí? Es el nombre de mi mamá y de mi papá. ¿Y por qué la cruz? Porque se me murieron los dos y me dejaron sola. Ok, 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 ok. ¿Tú has estado en la calle, o sea, tú has estado cogiendo diferente hombre en algún momento de tu vida? A mí no me gusta eso, no. ¿Pero lo has hecho? No, no me gusta. A sinceridad, mira la cámara. No, no, yo no he hecho eso y es fácil. O sea, tú nunca has estado en la calle. Yo me da asco, tiramos un hombre que no me gusta en cine. ¿No te gusta eso? ¿Tú nunca has estado en la calle? ¿Tú nunca has estado en la calle? ¿Tú nunca has estado en la calle? No, me da asco. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que con el respeto que te merece, ¿no? Tú sabes que el que te ve a ti a veces te puede ver a ti con un aspecto de personas que consume droga. ¿Tú has consumido droga? Yo he consumido, pero ahora estoy limpia, gracias a Dios. ¿Estás limpia? Gracias a Dios. ¿Qué tiempo tú duraste consumiendo droga? Yo, cuando mi mamá se murió, tú sabes, yo tenía 13 años, me mezclé con una mitad de mala y fumé. Pero de ahí, gracias a Dios. O sea, hubo un malo cobro ahí. Claro, porque me dejé llevar. Tú sabes, como yo estaba recién de la pérdida de mi madre, estaba débil. Sí. Entonces, las amistades que yo tenía eran malas. Ya están todos y están muertos. O sea, ese coro tuyo que consumía droga contigo, que fumaba, está todo muerto ya. Gracias a Dios. Yo estoy hasta visitando la iglesia, voy de noche. Cuando no puedo, lloro en mi casa con mi hija tranquila. A mi hija le gusta venir a la iglesia y yo voy. A mi también. Ok. ¿Cómo tú saliste de eso? ¿Cómo tú lograste dejar eso, el consumo de la droga? Oh, porque eso es para él diga, mira, yo hay a veces que no me gano ni 500 pesos. Y el gato mío, el gato mío, para mí y para mis hijas son 500 pesos. Yo tengo que 200 para la atendida de ella diario, ¿no es verdad? Y me cobran 200 porque es la abuela de ella, como quien dice que la atiende. Le doy 100 para la comida. Guardo 100 pesos porque tengo que pagar casa, ¿ves? Y los otros me defienden, tú sabes, comiendo chuchería o algo. ¿Tú pagas cuánto de casa, mi amor? Yo, 3 mil pesos. 3 mil pesos. ¿Y tú ganas cuándo aquí? ¿Cuándo tú joseas aquí en el día? Mire, chico Sandy, yo no te digo que hay un día que son buenos, pero hay unos días que cuando se ponen esos nublados, mire, yo agarro una caja de chocolate y me pongo a vender chocolate. Ah, ok, tú cambias la rutina. Pero mire, mi hijo, yo me adapto al sistema. Ok, 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 ok. Porque mire, es duro, yo llegué a mi casa sin ni uno y que me digan que tienen hambre, mi hija, mire, yo no quiero ver eso. Entonces, en tu casa, tu hija, ¿quién la cuida ella? La abuela, está operada ahora mismo. La abuela. ¿Qué le pasó a tu abuela, a la abuela de ella? Ella. ¿La abuela es la mamá tuya o la mamá del esposo? No, la mamá mía está muerta, la mamá del papá de ella. Ok. Entonces, la abuela sufre de azúcar, es diabética. Sí, sí. Entonces, le dio cáncer vaginal. Ok, ok. Le dio un vacinado. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil? En ese entorno del día a día, tú limpiando listas de ahí, en Joseo, ¿qué ha sido para ti lo más complicado? ¿Alguna experiencia negativa que tú has vivido ahí? La experiencia más negativa que yo estoy viviendo en estos días, en el ayuntamiento, le tuvimos que hacer a Peñonazo. ¿Es verdad? ¿Estuvieron qué? Encerrarle a Peñonazo, porque no quieren dar golpes y de todo. ¿Es verdad? Ellos no vienen a agarrar a uno normal. Ellos quieren que, ellos le caen entre tres a un solo. Entonces, nosotros nos cansamos de eso. Y yo le dije, lo compré a nosotros para que le entremos a Pedraima, nunca han vuelto. O sea, el ayuntamiento viene a recogerlo usted, a quitarlo de aquí de la esquina. A recogerlo, no, no, porque si no recogieran, fue un éxito. Ok. Ellos vienen, te llevan, ¿no es verdad? Sí. Porque tú estás en tu área, en tu agua. Sí. Te dan una paliza de palo. ¿Cómo así? Claro. A mí no me han agarrado, porque yo soy hembra y yo me le hago su bulla. A los muchachos le pasan abejones, le dan sus palos, pero a mí, gracias a Dios, no. O sea, yo no sabía. Hoy también, señora, atención, República Dominicana. El ayuntamiento, yo no sabía que tenía que ver con esto, ¿no? De recogerlo ustedes. Vienen, los recoge ustedes y le entran palos. Tú y si le dan, lo golpean. Le dan muchos golpes, a mí, mira, yo no puedo decir que ellos me han dado, no me han dado. Pero yo me he embotado con ellos, porque quieren darle a los muchachos delante de mí y yo me lleno de jodos. ¿Tú te has embotado con ellos? Lo dejaron. Ay, padre, que yo le he dado sus pedras. ¿Tú has sido tígeres? Yo soy tígeres. ¿Tú eres tígeres? ¿Qué es lo que tú quieres? Claro, es verdad. Abusador. No, pero cuando yo digo, quizá la pregunta no la dice bien. Cuando yo digo, lo que quiero decir al final, o la pregunta que yo le voy a hacer es la siguiente. Tú sabes que uno es sometido, tú sabes que uno es sometido a veces en cierta miseria, uno es sometido a veces en cierta precariedad económicamente, uno se ve obligado a veces a hacer cosas que uno sabe que están mal. Ah, no, no, yo ya yo sé por dónde estoy. Tú nunca te has visto obligada y nunca te has visto involucrada en malanteo, malanteo, en robo, contigo, delincuente. Ya yo entendí, ya yo entendí. Haz sinceridad, háblame con sinceridad. En ese trabajo yo no entro. ¿Tú entras en ese trabajo? No, porque mira, yo tengo tres sillas y como te digo, mira, no me gustaría dejar la huérfana. Está bien, pero es aquí. Los ladrones, yo quiero que les muchen la cabeza. Sí, pero quizá en un momento tú vas terminado, de apuro, o quizá de inmadurez tuya. Esos apuros no me gustan. No, no te gustan, pero ¿lo has hecho o no lo has hecho? No, yo no lo has hecho, no. ¿Y tampoco has servido tampoco de mula tú en un momento determinado? ¿De mula? Sí, tú estabas de mula. Claro, en la policía. Ah, ¿serviste de mula? Sí, también le cogí miedo porque me iban a agarrar un día. ¿Qué te pasó? Cuéntame esa experiencia. O sea, tú sirviendo de mula. Yo iba para Boca Chica con una vaina que me pusieron. ¿Con una carga? Pero una carga. Entonces, un policía se tiró en la guagua a revisarla. Pero que yo estaba en la guagua, pero yo estoy preñada, yo tenía una mochila y yo la mochila la tiré por otro lado. Ok. Y de ahí me salvé de eso y dije, más nunca. Porque uno puede andar en todas las aguas, pero uno tiene que saber la que se va a beber. Exacto, exacto. Si a mí me habían agarrado con eso que yo tenía, me había tenido 10 o 15 años en la costilla. Llévate de mí. Entonces, ¿cómo tú hiciste ahí un poco? ¿Tú lanzaste la mochila o qué? La metí para abajo del otro asiento porque él venía atrás de mí. Pero la entregaste, ¿verdad? No. Él venía atrás de mí, pero lo que ocurre, tú sabes que cuando uno va para el campo lejos, siempre hay bulto, más bulto. Sí. Entonces, él venía atrás de mí por el olor de la cosa. Entonces, yo lo que hice, que yo vi, sentí una mochila abajo del asiento. Y entonces, yo le intercambié, cuando él me lo he visto, se fue un pelado. Me dijo, párate. Le dice, me dice, abre la mochila, pero yo ahí yo tenía otra. Cuando se la abría, había un bando de ropa. Ok. Entonces, yo volvíse lo mismo. Cuando me iba a pie, a cogí la mía. Ok, ya, ya, ya. Pues suerte de la vida, porque mira, Dios es grande. Hay que decir, mira, Jesús. Te salvaste ahí. Mira, yo tenía los dedos cruzados, los de los pies, los de la mano y los de la cabeza. Sí. ¿Y qué tiempo tú duraste así, en eso de mula? No, yo no duré, porque yo veía que a muchas mujeres le agarraba el dea. Las mujeres que andé. Tú sabes, de ese barrio ahí, que yo me traigé, porque yo no puedo decir. Ese barrio da más briega con eso. Entonces, yo lo que dije, no, eso no es para mí. Yo me voy para mis calles, que ahí no me van a durmar golpes. No me van a meter presa. Yo tengo miedo a estar encerrada. Yo me vuelvo loca a encerrar. Y es fácil. Venga, pero tú me dices a mí que tú no tienes cédula. ¿Por qué? ¿Qué pasa con tu cédula, tu documento? Mira, yo, cuando mi mamá se murió, me estaban haciendo los trámites. Pero mi mamá morirse, había una casa que estaba en nombre de nosotros. Y la tía mía, dije, supuestamente la vendió, dije, para hacernos esos trámites. Pero yo nunca vi nada. Y me ha quedado así, porque si yo me detengo un día, porque eso es gratis, supuestamente. Pero si yo me detengo un día, hay precariedad en mi casa. Está bien, pero tu mamá murió hace qué tiempo ya? Mi mamá tiene. Ya yo voy a cumplir 27, 14 años. ¿Tú tienes frío, tienes frío? Un poco. Ah, vamos a bajar entonces. 14 años. Que ya murió. Pero entonces, ¿cómo tus hijas, cómo tus niñas, por ejemplo, están en la escuela? Si tú no tienes documentos, si tú no tienes tu cédula, por ejemplo. ¿Cómo tus niñas están en la escuela? A mí últimamente los maestros me están atacando, que ellas las más pueden estar, porque están chiquitas, están en cursos bajitos. Pero desde que ellas vayan de quinto para allá, me la van a sacar de la escuela. Por eso me sacan a mí. Yo quisiera seguir estudiando, por eso me sacan a mí, porque no tenía cédula. Entonces, ¿qué te falta a ti para tú sacar tu documento de tu cédula? Yo quisiera dar más un abogado, que me ayude con todo eso. Está bien, pero tú no sabes dónde tú naciste, ni tampoco la fecha. Yo sé todo eso, yo sé. Tengo el arte de difundión de mi mamá y tengo el papel de nacido vivo mío, que nací ahí. Ya me lo tengo que ir a buscar. Ah, pero se consigue. Sí. Eso se saca, la cédula. Pero la cédula tuya, ¿tú la tuviste en algún momento? Nunca. Nunca he tenido la cédula. Nunca he dado declaración, yo tengo que declararme. Y tú nunca has sido empleada, tú nunca has sido empleada en un trabajo, tú nunca, aparte del mercadeo, aparte, ¿no? Porque hay también empleitos, ¿verdad, Alfonseca? Sí. Que tú podés conseguirlo y no te sigues en la cédula, qué sé yo. No. Nunca llegaste a ser empleada. Nunca. Solo mercader, tú, solo en el mercado y ahora aquí en la calle. Pica, pica, pica. ¿Qué es lo que pica, pica? ¿Cómo así? Pica, pica, un ching allí, un ching aquí. Yo pico aquí y cuando se pone duro aquí pico en el mercado. Ok. ¿Y tú no tienes un marido? ¿Tú no tienes un marido ahora mismo? No, no, yo tengo agarres porque esos no son maridos. Ah. Yo, a mí me gustan los hombres con experiencia, pero tú sabes que uno en la calle tiene que buscar su... ¿Pero cómo agarres? ¿Qué es un agarre? ¿Cómo así? Un agarre... ¿Cómo un agarre? Yo no entiendo. Mira. Tú no tienes un marido, tú tienes un agarre. Claro. No, no. Desciframe eso. Detállame eso. Un agarre. ¿Tú tienes un agarre? Mira. En verdad, el que yo estoy ahora se ha portado muy bien conmigo. Sí. Yo agarre, le di una paliza, el papá de él hacía a mí. ¿Le di una paliza? Y me echaron un mes. Él me hizo mi tiempo, le llega y me cuida bien, pero ahora mismo eso no está para eso, tú sabes. Venga, pero ¿cómo que tú le diste a tu marido una paliza? Claro, porque me tenía en zozobra, me quería tener toda la gente que yo estaba al lado mío en zozobra, hablándole, tú sabes, para que se pongan celosos y de cosas que los maten le di yo. Le di como tres bastazos. ¿Tres bastazos tú le diste a él? Claro, los maten en zozobra. ¿Tú te abojotabas con un par de mujeres? Oye, hasta los colines. ¿Es verdad? Yo, yo soy pelea común. No jodas. O sea, que tú sacas un colín y vaina y te abojotabas con quien sea. Pero que, yo te estoy diciendo, yo tengo 17 años cogiendo lucha y yo he pasado de todo ahí, yo he tenido que sacar las uñas obligado. No es porque yo he querido, es que en la calle me he enseñado. Yo no quisiera ser así, pero imagínate, tengo que defenderme. A uñidientes. A uñidientes. Venga acá, y tú estando ahí, limpiando cristales, ¿no estás topado con ciertos choferes, quizás un poco irrespetuosos? ¿Estás topado? Muchachos, a mí me ha pasado de toda la clase de gente, mija. Hay a veces que yo estoy limpiando los vidrios y los choferes es que lo que quieren que yo me monte, digo, para que, uh. Digo, yo, mire, si yo me estaba corriendo, me estaba corriendo ese sol. Hay algunos que me dicen, dice, vete a cogería, me bocean. ¿Cómo va a ser, hombre? Hay algunos que me dicen, dice, no, yo no tengo ni uno. Vájese de ahí, creo que usted está zarando. Y hay algunos que me han hasta pisado los vidrios. ¿Cómo va a ser, hombre? Ahora, a veces ustedes también cometen la imprudencia de cuando, de, 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 de que veo un cristal y sale la esponja y el agüita esa, a veces también, a veces también está también limpio el cristal. No es como una imprudencia de parte de ustedes. ¿Por qué ustedes no esperan, no piden permiso primero para ustedes limpiar los cristales y echarle el agüita esa? Bueno, ahí sí está esa pregunta, porque, mira, yo a veces me apuesto, no, es verdad, yo a veces me apuesto a decir que a ser amable y ninguno me da. Es de sorpresa que uno tiene que cagar a la gente. Y no es así, yo sé, porque, mira, yo, los carros que yo veo limpios, que están acá abajo de salir del carro, yo lo que le digo, ayúdeme, déme algo, tú déme algo, lo que sea. Yo nunca, mira, yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios cada día más que yo no haya o gente que me han querido dar golpes ni nada de eso, porque yo soy lo mejor que hay como limpia vidrio. Yo tengo gente, mira, sin desiste, que a cualquiera ellos mismos me vean que me está en compra. Sí, yo apareí otro muchacho en la Kennedy, en la 27, yo tengo una amiga. ¿Cómo en la Kennedy, en la calle? No, es que ha tenido mi barriga ahí, los dolores me han dado ahí. Ah, ok, ya, ya, entiendo. Mira, en la 27 yo tengo una señora que pasa el sol todos los días a las 2 y media, que esa señora, yo le digo, mi mamá, las niñas no tienen leche, haga el favor, regálame una leche, me dice, tal día te voy a ir, pamper, o cualquiera cosa. Voy a decir, esa señora me hace muchas compras y me ayuda. Ok, tú me dijiste a mí que ya, por ejemplo, tú tienes cuidado con los vehículos cuando están limpiecitos y cosas, pero siempre hay un malo coro en el coro, siempre hay uno que es como necio, de tus compañeros, no hay uno que se pasa a veces con los choferes y con los cristales y la cosa. Claro, hay uno que desde que come se va por ahí y de allá para acá viene como el DH, queriendo como sacarle los cuerdos a la gente a la mala. En estos días agarró un hombre, le dio un pecozón, le mandó una botella que le rompió una mica, entonces el hombre sacó una pistola, tiró un par de disparos y nos tuvimos que ir huyendo porque llegó la policía. El huyero, huyero. O de ahí se han apiado gente, han llamado a los ames, tú sabes, porque le tiran demasiado espuma porque es como de maldad que él lo hace, el jodón de la pinta, es como de maldad que le exprime el espuma y si no le da el espuma, tú sabes, le pasa el espuma a todo eso y le llena el espuma, entonces nosotros pagamos por él. Mira, entre ese coro, porque reitero, en ese coro hay alguno que consume droga, ¿verdad? La mayoría, chico, o sea, la mayoría. O sea, tú no consumes, ya tú estás limpia, pero la mayoría de ese coro lamentablemente consume droga. Yo no, no soy de ese coro, yo me... ¿Y cómo tú no caes entonces en la tentación, estando con ellos todos los días, de ahí a ahí? Porque yo tengo demasiado compromiso, mis hijas, mire, yo a veces, cuando yo estaba en eso, mis hijas, no le podía comprar un pamper, tú sabes, yo digo, coño, pero eso no puede ser así, porque yo, en vez de ayudarle a la que estoy desayudando, tú qué, a mis hijas yo tengo que comprar medicina, porque mis hijas son alérgicas, entonces son amáticas, les tengo que comprar medicina, vamos a poner, quincenal, tengo que comprar ahí a la botica, son baratas, pero tengo que tener ahí, entonces si yo me descuido por estar consumiendo, mis hijas se me pueden morir. ¿Cuánto tú gastabas por día en el consumo? Yo, últimamente me la recuerdo, porque yo tengo tanto, yo tengo, yo de eso, como a los 18 años, que parí mi primer lío, que me murió, por eso se me murió. ¿Y qué pasó con tu diente, con tu dentadura? Eso me lo rompiendo de una trompa. ¿Cómo fue la vaina? ¿Quién fue que te dio? Peleando. ¿Con quién? Con un hombre. ¿Con un marido tuyo? Uh-huh. ¿Te rompió la boca, te rompió el padre? Y yo le llevé toda la cara con las uñas. No jodas. Me dio así que me traiga hasta el diente. Ahora, cuando me lo fui a arreglar, ya no tenía arreglo, me lo tengo que sacar para ponérmelo de nuevo. ¿Es un solo diente? ¿Te falta? Un solo. Ok. Bueno, ojalá que, ojalá que tú no consumes lo que ya me dijiste, ¿verdad? No, no, yo estoy limpia. Si usted quiere, vamos a mi casa, porque usted vea la situación que yo vivo, que, en verdad, mire, yo estoy viviendo una situación que solo Dios sabe. Yo estoy a ganas de Dios, porque yo no tengo ni papá ni mamá. Tengo tres hijas que son, yo creo que después me decía que yo estoy viviendo, porque a veces yo me meto en una depresión, como que, como que, usted sabe que cuando uno se ensaña con el mismo Dios, digo yo, Dios mío, pero porque yo tengo que vivir esta vida así, porque mi mamá, mi papá se me murió cuando yo tenía 13 años, mi mamá se me murió cuando yo estoy comenzando a conocer la vida, que tú ves que pasa trabajo, a mí me, cuando yo, mi mamá se murió, a mí me violan, a mí me pasó, ¿te violan a ti? Sí, a mí me pasó muchas cosas a ti. ¿A qué edad te violan a ti, a qué edad? Como a los 13. ¿Y quién te viola a ti? Un hombre que vivía por donde yo vivía. O sea, vecino de ustedes. Sí, entonces. ¿Y ese tipo, cuando era yo preso? No, él, tú sabes, me amenazó y yo mejor me fui del barrio. Entonces, ya yo estoy cansada de vivir esta vida, en verdad. Yo, yo quisiera hallar a alguien que me ayude ni que sea, saca mi cédula, que yo no voy a volver más en ese semáforo, yo quiero estudiar. Yo necesito, tengo deseo de progresar y de hacerme una mujer futura para mi ciudad. Yo no quisiera que mi ciudad nunca viva la vida que yo vivía en esta calle. Yo he pasado demasiado trabajo. Tú piensas tu hija, ¿verdad? Claro, que tengo que pensar, yo no quisiera nunca, nunca. Mira, hay a veces que yo, no hay yo ni para comer, pero, lo poco que tengo, no lo puedo gastar pensando en mi silla. Y ahora mis sillas están pasando trabajo porque la abuela está mala y le salió una ley ahí que le tengo que comprar un par de medicina. Tú quieres prepararte, tú quieres estudiar, quieres cambiar de vida, ¿verdad? Claro, no. Pero mírame los ojos, mírame los ojos, tú quieres cambiar de vida, ¿verdad? Claro, pues yo tengo deseo de cambiar de vida, esta vida no me gusta. Yo paso demasiado trabajo y no le doy cariño a mis hijas tampoco, porque yo lo que llego es a verla durmiendo como que él me hizo. Muy difícil, señores. Muy difícil, la verdad que sí. A veces uno no tiene la culpa de uno, de uno vivir la vida que uno vive. En el caso de ella, que su mamá murió, estando ella pequeña, fue también violada. Y tu papá, también murió, ¿verdad? Mi papá murió, lo mataron en el mercado cuando yo tenía tres, tres años de nacida. ¿Cómo lo mataron a tu papá? A tiro. ¿Por qué lo mataron? Porque era un delincuente. Oh, Dios. Así como me dice la gente, porque yo no me recuerdo de él. ¿No? Oh, Dios. Lo primero que yo quisiera, si tú en verdad estás limpia, como tú dices, ¿no? A mí me gustaría realmente que tú tuvieses un cambio de vida. Pero ayúdenme entonces. A mí me gustaría que tú tuvieses un cambio de vida. Tú eres muchacha joven todavía. Él también es aparente, ¿no? Atención el doctor Vicente Bello, odontólogo. Vamos a poner a esta señora sus dientes ahí que le faltan. Y tratar de cambiarte la vida. Si tú estás limpia, como tú dices, ¿no? Porque si no lo estás, y me estás mintiendo que... Y consume todavía. Entonces ya... Es difícil ahí, ¿tú me entiendes? Porque el cambio uno lo consigue, lo puede obtener. Cuando uno hace en seriedad está limpio. De corazón, claro. Y si no lo estás, y estás también consumiendo todavía, se te puede también llevar a un lugar para que tú dejes eso. Y a partir de ahí, darte también seguimiento para que tú cambies tu vida. Ya. Si no lo estás, tú ves. No, si usted quiere, me puede ayudar. Yo, todo lo que usted me diga. Si yo tengo que ir a un lugar donde se me lleven, claro. Mírame, mírame, mírame. ¿Cuándo lo consume? No, yo no lo hago como antes, gracias a Dios. Yo estoy... Yo te recogía de la calle. Yo además llego a mi casa a acostarme. Yo la mayoría de veces lo que llego a estropear y me acuesto. A veces yo he fumado, no te digo que no. Porque yo tengo... Desde los 18 años que me he apartado como yo estaba. Porque yo paré y mi hija a los 18 años, mi hijo se me murió. Por eso se me murió, por eso ha tomado conciencia. Tú no... Me contaste de que tú fuiste violada a cierta edad. Tus hijas también viven solas con tu abuela. Tú no has pensado también en eso. No has pensado, no te da miedo de que tus hijas también con tu abuela tomen también ese riesgo, quizás, con un maldito vecino por ahí o algún... No, si tú supieras que andé y ya están ahora. La mayoría son familias todas. Son familias, una familia grande y además la mayoría es... Los muchachitos, los varones están chiquitos ahora. La mayoría son mujeres. Son una familia de mujeres grandes. Además, esa señora tuvo muchas mujeres. Además tuvo un varón. Esas son tus herramientas, para que la gente las vea. Esas son tus herramientas, ¿no? Ajá. Mi empolga, mi pote y mi toalla para secar los lados, para que no se echarle. Tú sabes que me ha conmovido mucho. No, porque yo te estoy hablando con el corazón, chicos, Andy. Yo tú creo que yo no... Yo a veces yo digo contra, pero es que es lo que yo estoy pagando, porque yo no he hecho tal. Yo ayer mira, hay a veces que yo llevo, hay varios míos, gente que no tiene ni para cocinar, yo le doy. Oye, no soy tan mala para estar pasando tanto trabajo. Bueno, señores, ahí está. Ahí está. ¿Tú te acelerías, aceptarías, a que te lleváramos a un centro de... A un hogar de crea, qué sé yo? No, tan severo, no. No, no. No tan severo. Tienen las niñas, no lo pueden. Claro. Bueno, un centro... Ahí está mi centro. Por ejemplo, Bermúdez. Bermúdez no está en un hogar de crea. Bermúdez está en un centro... No recuerdo bien, pero no está así. Inclusive va también a su casa, tú ves. Claro, no. Esto es más charla, más o menos, ¿no? Sí, charla, charla. Claro, pero oye una cosa. Tú me tienes que ayudar en lo que yo estoy asistiendo con mis hijas. ¿Ves? Porque es por eso que yo no... Por eso que yo no me he declarado ni siquiera, porque yo con una ayuda que me den, que sea quincenal, yo voy y hago las gestiones, y yo misma me pongo de... ¿Cómo es que se llama? De... No recuerdo bien el nombre, no recuerdo bien. Hacer los papeles para que me den mis cosas, por eso es. Y la cédula también. Claro, eso es lo que yo quiero, salir de eso. Bueno, vamos a tratar de que tú consigas tu cédula, es lo primero, ¿verdad? Que tú tengas tu documento de identidad. Es lo primordial. Y cambiar de vida si no eres tú misma. Si tú no lo sientes de corazón. Exactamente. Yo siento eso, que yo ya estoy cansada de coger lucha, y de tener a mis hijas, porque mis hijas, miren, mis hijas son lo mejor que me ha pasado a mí. Y yo en verdad quisiera tenerla todos los días a mi lado, porque yo no tengo que dejar de tanto. Mejor que si, yo tengo que estudiar los sábados, la dejo un día con su abuela, y yo estudiar, porque yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante. Tú también cambiaría de luz, ¿verdad? Cambiaría de luz. Oh. ¿Eh? La creencia. Yo no taco. ¿Eh? No taco no, yo digo de luz. ¿Verdad que decía, Fonseca? Que la gente vea que hubo un cambio mental, un cambio radical, tú eres. Sí, está para mí eso, tatuaje. Claro, claro, claro. Claro, pero no está. No está bien. En eso yo no me monto. Está bien, está bien. También la alimentación, también. Sí, también. Sí, porque yo estoy comiendo, yo tengo que comer, ¿qué tú comes ahí? Yo estoy comiendo comida de la calle, tú sabes que la comida de la calle no alimenta a uno. No, no. Mira, yo pico, y entro para dentro de una vez. Entonces no me hacen nada la comida. Es así, es así. Es bagazo que se vuelve. Pues yo, mire, ¿cómo? No reposo media hora y me meto la boca de su cuarto, ¿ves? Mira, pero una pregunta, ¿están ustedes ahí? Ustedes que joséan su cuarto ahí, en ese entorno, ¿cómo ustedes hacen sus necesidades ahí? En tu caso, ¿tú crees hembra, por ejemplo? Mire, yo, la más complicada soy yo, porque yo soy la única hembra de esa zona, y yo, como yo me he visto, no me da gente a Zambil, usted sabe que se cuidan de uno, y a mí no me gusta estar arriba la gente también, haciendo sudor y vaina. Yo me voy a dar el cruzo para el lado de Zambil, que hay un monte de orino ahí, y cualquiera cosa, los muchachos siempre están jugando ahí. Me tapo y me cubro, para que no me vean. En algún momento, tú sabes que todos tenemos sueños, todos soñamos con ser algo, o con ser alguien. ¿Con qué tú has soñado en tu vida? ¿Ser? ¿Qué profesión te gustaría ser? Yo, el anhelo mío, hasta ahora mismo, yo, todo el tiempo lo ha pensado, enfermera me gusta, esa carrera me fascina. ¿Te gusta ser enfermera? ¿Por qué? Porque yo soy amática, una, y yo, yo, la mayoría de veces, yo me inyecto yo misma. Ok. Yo me pongo la, la, la mariposita, con, con, la hidrocortisona, desametasona, en esas cosas. Ok. Te gustaría todo decir, enfermera, ese es tu deseo, ¿no? Tu sueño. Bueno, bueno señores, mira, en primer lugar, muy agradecido, mi amor, muy agradecido, de que me hayas cedido la entrevista, algunos minutos. Y, bueno, antes que todo, también pido disculpas por el sol, el sol está de frente ahora, señores, hemos dado una vueltita por acá, y vamos a dejar a la joven aquí, donde la recogimos, en la, Kennedy, con, Máximo Gómez. Te agradezco, mi amor, el tiempo que me cediste, yo siempre hago un aporte, ¿no? A las personas que, que se montan un mío aquí en Aguagua, y me dedican un tiempo. Voy a regalarte mil pesos, mi amor, mira. Gracias. Mil pesos para empezar, porque yo sé que vienen ayudas para ti, siempre y cuando sea en el marco de la sinceridad. Oíste, yo espero que todo lo que tú me has comentado a mí, sea algo real, sea sinceridad, y voy a darte seguimiento, oíste, porque yo quiero que una joven como tú, joven, él es muy joven todavía, quiero que logre dejar este mundo, este mundo de, de buscar tu cuarto aquí así, de esa manera. Tan forzado. Tan forzado bajo el sol, y también con, con, con el peligro de que te pueda chocar un vehículo, no ha pasado eso. Gracias a Dios, dama me ha empezado a los pies. No ha empezado a los pies. Bueno, ahí está, ahí está, agradezco el tiempo que me cediste, mi amor, ya tú estás aquí mismo en tu esquina, en tu entorno, sigue trabajando en tu día a día, ¿verdad que sea Fonseca? Sí, sí, claro, sí, suerte y bendición, y bendiciones, mi amor, oíste. Está bien, gracias. Yo creo que espero que tú pienses en mí, en mi sí, y que me ayuden, por favor, que yo lo necesito, yo necesito salir adelante. muchas gracias y bendiciones para todos. Así va, así va, mi amor, así la gracia, Hola, ahí está, señores, ahí está, hemos entrevistado a una joven, ahí está, míralo ahí, una joven que limpia cristales, señores. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ya fajada, bueno, un caso muy lamentable, ¿verdad que sí? como mucha gente tiene que ganarse su vida, de diferente manera. Bueno, ahí está, señora, ahí está, ahí está, un personaje más de esta semana, yo contento como siempre, antes que todo, también agradecer, antes que todo recuerden que queremos hacer la casa de la doña Melania, ya de 100 estrellas, ahí, ahí han enviado ya algunos aportes, pero además también queremos, falta algo todavía, faltan un par de cosas todavía, para hacer uso de casita de ella como mandala de ley, hacérsela de blog, bien bonita, y también agradecer como siempre a Escalón 2 Communication allá, en Lawrence, en Lawrence o en Brooklyn, en Brooklyn, ¿verdad que sí? en Brooklyn, ahí está la gente de Escalón 2 Communication, una compañía con más de 26 años de experiencia, y servicio a la comunidad, mi hermano Roberto Beltré, recuerden, su celular lo puede, lo puede remodelar, lo puede cambiar, lo puede desbloquear, con Escalón 2 Communication, además también hacemos también, el servicio de envío aquí en República Dominicana, envío pequeño, dígase el MoneyGram, también agradecer como siempre, a mi hermano Renzi, la gente de Renzi Design, su discoteca ponga la full, con el flow que manda, el 3D, con la gente de Renzi Design, y también recuerden, Centro Odontológico, Doctor Ovello Romero, aquí en República Dominicana, su salud bucal, es muy importante señores, y allá afuera, cuesta mucho cuarto, según me cuentan, entonces arranquen para acá, ven aquí a República Dominicana, a la Bel Tomas, en Sánchez de Uperón, aquí está la gente de, Centro Odontológico, Doctor Ovello Romero, mi hermano Vicente, tremenda persona, tremendo científico, de lo que es la aventadura, y también agradecer a la gente, de Oscar Parrillada, allá en la, López de Vega, José Cristóbal, en Sánchez La Fe, ahí está mi hermano, de Oscar Parrillada, unas costillas, una carne sabrosísima, una longaniza, ahí, 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 algo humilde, ¿verdad que sí? El tiempo está empezando ahora, y queremos apoyarlo, además también por la calidad, Oscar Parrillada, Oscar Parrillada, allá en la López de Vega, en Sánchez La Fe, esto es todo señores por hoy, seguimos en Personajes con el Chico Sadi, vamos ya.